Nací aquí en la República Dominicana, pero me crié en Bogotá, Colombia. Perfecto. Sebastián, ¿por qué practicas el skate? ¿Por qué no escogiste otra disciplina deportiva como el béisbol, el fútbol? Bueno, todo empezó porque un primo mío, él hacía skate y él escuchaba hip hop. Entonces, a mí desde siempre me ha gustado el hip hop, me ha gustado el skate. He tenido... la mayoría de mis amigos en Colombia, ellos son skaters. Entonces, es más que todo por andar en el medio y, bueno, enamorado del skateboarding. Perfecto. ¿Cómo ves la movida del skate aquí en Santo Domingo? Muy bien, excelente. Yo llegué hace dos meses y de lo que he visto me parece que hay mucho nivel. Hay demasiado, demasiado talento en los niños, en ya la gente adulta, hay demasiado flow. Perfecto. Coméntame acerca de cómo ha sido tu preparación, cuéntanos de tu tabla, de tu mejor truco. Bueno, mi preparación ha sido siempre aprender los trucos y salir a la calle a pulirlos, pulirlos, pulirlos. Mi mejor truco, o mi truco favorito, se llama hardflip. Me gusta hacerlo en escaleras, hacerlo en los vanes, bueno, en diferentes spots, en diferentes lugares. ¿Cómo te fue en la primera ronda? Bueno, estuve un poco nervioso, aún me da un poco duro el calor, entonces no me fue muy bien, me sentía fatigado, pero bueno, vine a divertirme. Ok, perfecto. ¿Pasaste a la final? No, 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 no pasé a la final. ¿Qué pasó? No, lo que yo te digo, no he podido cogerle, coger el calor bien, me siento sin aire muchas veces, entonces estoy apenas acostumbrándome. Perfecto, man, pues, un gusto verlo, muchísimas gracias por darnos la entrevista para El Extremo, y nosotros seguimos conociendo mucho más competidores desde acá, desde El Mirador Sur. ¡Gracias!